El carnero de Juan Rodríguez Freyle En la ciudad de Carora de la Gobernación de Venezuela estaba casado don Pedro de Ávila, natural de aquel lugar, con doña Inés de Hinojosa, criolla de Barquisimeto, también de dicha gobernación, mujer hermosa y rica, y el marido bien hacendado, pero tenía este hombre dos faltas muy conocidas, la una que no se contentaba con sola a su mujer, de la cual ella vivía muy descontenta, la otra que era muy jugador, y con la una y con la otra traía maltratada su hacienda, y a la mujer con los celos peor tratada. Llegó en aquella ocasión a aquella ciudad un mozo llamado Jorge Boto, maestro de danza y música, pues escuela y comenzó a enseñar a los mozos del lugar, y siendo ya más conocido, hacía también danzar a las mujeres. Doña Inés tenía una sobrina llamada Doña Juana, rogóle a su marido que le dijese al Jorge Boto que le enseñase a danzar. Hízole así, que no debiera, pues con este motivo tuvo entrada en su casa, y de ella nació la ocasión de revolverse con la Doña Inés en torpes amores, en cuyo seguimiento trataron los dos de darle muerte a don Pedro de Ávila, su marido. Resueltos a esta maldad, el Jorge Boto alzó la escuela de danza, con pretexto que tenía tratado hacer viaje a esta ciudad, despidióse de sus amigos y conocidos, y salió de la ciudad, de Carora, a vista de todos. Caminó tres días, y al cabo de ellos revolvió sobre la ciudad a poner en ejecución lo tratado. Dejó la cabalgadura en una montañuela junto a la ciudad, entró de noche disfrazado. Tenía de días atrás reconocidas las paredes de la casa de don Pedro y las tablas de juego donde acudía. Fue en busca de él, y hallóle jugando. Aguardóle a vuelta de una esquina, y cuando el infeliz don Pedro se retiraba, le salió este y le mató a estocadas, y luego que lo hubo muerto, salióse del lugar, tomó su caballo y siguió su viaje hasta la ciudad de Pamplona, a donde hizo alto y esperó el aviso de la Doña Inés, la cual, sabida la muerte del marido, hizo grandes extremos, y dio grandes querellas, con que se prendieron a muchos sin culpa, de que tuvieron buena salida, porque no se pudo averiguar quién había sido el matador. Y el tiempo le puso silencio, ínter en el cual los amantes con cartas de pésame se comunicaban. Y resultó que al cabo de más de un año la Doña Inés vendió sus haciendas, recogió sus bienes, y con su sobrina Doña Juana se vino a Pamplona, a donde el Jorge Boto tenía puesta escuela de danza, y al cabo de muchos días trataron de casarse, lo cual efectuado, se vinieron a vivir a la ciudad de Tunja, tomaron casa en la calle que llaman Del Árbol, y que va a las monjas de la Concepción, frontera de la casa del escribano Vaca, cuñado de don Pedro Bravo, o Fernando Bravo de Rivera. En esta ciudad puso también el Jorge Boto escuela de danza, y algunas veces venía esta de Santa Fe, a donde también daba lección, y luego se volvía a Tunja. La hermosura de doña Inés llamó así a don Fernando Bravo de Rivera, el cual vivía en la misma calle. Solicitóla y alcanzó de ella todo lo que quiso, y siguiendo sus amores para tener entrada con más franqueza, trató de casarse con doña Juana, sobrina de doña Inés. Participóle al Jorge Boto, quien lo estimó en mucho, ofreciéndole su persona y casa, con lo cual el don Fernando entraba y salía a todas horas. No se concentraron estos amantes con esta largueza, antes bien procuraron ancharla más, y fue que el don Fernando tomó casa lindante con la suya, esto es con la de doña Inés, y procuró que la recámara lindase con la suya. Arrimaron las camas a la pared, la cual rompieron haciendo por entre las colgaduras pasadizo, con que se juntaban a todas horas. Pero aún esto no bastó, pasó más adelante el daño, porque la mala conciencia no tenía seguridad en lugar alguno, y siempre anda sospechosa y sobresaltada. Al ladrón las hojas de los árboles le parecen varas de justicia, y al fascineroso cualquier sombra le asusta. Y así a la doña Inés le pareció que el agujero ya lo veía su marido, y que la sangre del muerto don Pedro pedía justicia, por lo que vivía disgustada y con un continuo sobresalto. Esto no se lo escondía el don Fernando Bravo, que comunicándole con doña Inés y procurando el mejor medio para su seguridad, concluyó ella diciendo que ninguna cosa podía a ella asegurar mejor que la muerte de Jorge Boto su marido, o dejar su amistad, con lo cual él se alborotó, pareciéndole que ya estaba despedido de la hermosura que adoraba, y así le respondió que por su gusto no habría riesgo a que no se expusiese. Este fue el primer paso que se dio en la muerte del Jorge Boto. Salió el don Fernando con lo que le había pasado con doña Inés casi sin sentido, o por mejor decir, sin juicio. Tenía un hermano mestizo, hijo natural, llamado Hernán Bravo, que se había criado con él y se favorecían como hermanos. Comunicóle el caso y lo que determinaba hacer. Al hermano no le pareció bien el intento, y antes bien le afebó el hecho, y pensamiento diciéndole que no era la acción de hombre hidalgo la que intentaba, y le daba de consejo se apartase de la ocasión que a tal hecho le obligaba. El don Fernando se despidió de él, muy desabrido, diciéndole que no lo viese más. Tomó don Fernando el camino en solicitud de un íntimo amigo suyo, llamado Pedro de Hungría, que era sacristán de la iglesia mayor. Propusole el caso y salióle el Hungría con el deseo. Díjole lo que le había pasado con el hermano Hernán Bravo, y el Pedro de Hungría se encargó de traerlo a su partido, lo cual no le fue dificultoso por la amistad que con él tenía. Con lo cual trataron el orden que habían de tener en matar al Jorge Boto, de manera que no fuesen sentidos. De todo dio parte el don Fernando a doña Inés, la cual espoleaba el ánimo a que lo concluyese. En esto acabó esta mujer de echar el sello a su maldad. Dios no es libre de la mujer que se determina y pierde la vergüenza y el temor de Dios, porque no habrá maldad que no ejecute, ni crueldad que no intente, atrueca de cumplir su gusto. Perderá el cielo y bajará como un rayo de los infiernos. El don Fernando Bravo, para poner en ejecución lo pactado, apretó el casamiento con doña Juana, diciendo que se viniese el Jorge Boto a esta ciudad de Santa Fe a sacar la licencia del señor obispo para efectuar el casamiento, que no la quería pedir en Tunja, porque temía que su madre y un hermano suyo lo impidiese. Todo esto era traza, para hacer salir de Tunja el Boto, para matarle en el camino. En fin, con dinero y el avío necesario, le despacharon para Santa Fe. Salió de Tunja después del mediodía, y en su seguimiento los tres enemigos, los dos bravos y el sacristán. Llegó el Jorge Boto al anochecer a la venta vieja, que estaba junto a la puente, a donde se quedó a dormir. Estaban en la venta otros huéspedes, el Jorge pidió aposento aparte donde se acomodó cerrada ya bien la noche. El don Fernando envió al hermano a que reconociese en dónde se había alojado, el cual fue disfrazado en forma de indio, y reconocido todo, le dijo al hermano la forma en que quedaba. Quien le dijo, toma esta daga, entra en el aposento donde está y mátalo, que yo y Pedro de Hungría te haremos espalda. Tomó el hermano bravo la daga, y se fue al aposento donde dormía el Boto. Hallóle dormido, y en lugar de matarlo, le tiró recio del dedo pulgar del pie. Dispertó el Jorge, dio voces diciendo, ¿quién anda ahí? ¿qué es esto? Ah, señores huéspedes, aquí andan ladrones. Con esto se alborotó la venta, y no se verificó el intento de don Fernando, el cual visto el alboroto se volvió aquella noche a Tunja, y antes que viniese el día, le mandó una carta en la que decía que ya se sabía en Tunja a lo que iba a Santa Fe, y que al punto se volviese, lo cual ejecutó el Jorge luego que leyó la carta. Dejaron sosegar el negocio, y por muchos días no se trató del casamiento, en el cual tiempo acordaron matarlo en la ciudad, como mejor pudiesen, concertose el modo. Y que Hernán y el Sacristán se vistiesen de mujeres y se fuesen a la quebrada onda, que ésta junto a Santa Lucía, cobijados con unas sábanas, y que el don Fernando llevaría allí a Jorge, donde lo mataría. Así hace todo esto en un viernes en la noche, para lo cual el don Fernando, el hermano y el sacristán dispusieron que hubiese en casa del Jorge una cintuosa cena, y los convidados fueron el sacristán, el Hernán Bravo y el don Fernando, las dos damas y el Jorge. Y estando cenando, le dijo el don Fernando a Jorge, ¿quieres me acompañar esta noche a ver unas muchachas que me han rogado os lleve allá, que vos quieren ver danzar? Respondió que de muy buena gana lo haría, por mandarlo él. Acabada la cena, el Jorge pidió una vigüela, comenzó la atemplar, pidió un cuchillo para componer un traste, y habiéndolo soltado, lo tomó el Hernán Bravo, comenzó a escribir con él en la mesa, y luego le dijo a Jorge, ¿qué dice ahí en ese renglón? Lo que contenía era esto, Jorge, voto, no salgas esta noche que os quieren matar. Aunque el Jorge leyó este letrero, y otro del mismo modo, no hizo caso, antes se rilló. Muy a tiempo tuvo el aviso de su daño, pero cuando Dios, nuestro Señor, quiere que uno pague su culpa, permite que la criatura no admita consejo, ni haga caso de sus llamamientos, como se vio en este hombre, porque substanciada la causa, se vieron y examinaron estos dos letreros. El don Fernando estaba recostado junto con la doña Inés y doña Juana en una tarima y cojines, desde donde dijo a su hermano y a la Hungría, señores, váyanse con Dios, y lo que tuvieran que hacer, porque no han de ir conmigo. Con lo cual se fueron los dos, y el don Fernando se quedó hablando con las mujeres, y haciendo tiempo para que entrase bien la noche, y pareciéndole ya ser hora, le digo al Jorge, vámonos que se hace tarde, no hagamos que nos esperen más aquellas damas. El Jorge tomó su capa y espada, y la vigüela, y se fueron. Llevóle hacia unas casas altas, que tenían las ventanas abiertas. Llegado a ellas, digo, no están ya aquí estas señoras, que se cansarían de aguardarnos. Vamos, que ya sé dónde las hemos de hallar. Cogió una calle abajo, de hacia Santa Lucía, y llegados a la puente de la quebrada, y antes de pasarla, miró hacia abajo. Vio los dos bultos blanqueando, y díjole al Jorge, ver, allí están, vamos allá. Fueronse llegando hacia los bultos, y cuando ya la tuvieron a buena distancia, soltaron las sábanas, y metieron mano a las espadas. El Jorge soltó la vigüela, y sacó la espada. El don Fernando hizo lo propio, y como más cercano al Jorge, le dio por un costado la primera puñalada. Y podemos decir que se la dio don Pedro de Ávila, por los que él le dio en carora, cuando lo mató, porque cuando falta justicia en la tierra, la envía Dios del cielo por el camino que menos se piensa. Cargaron los otros dos contrarios, y dieron de tantas estocadas que lo acabaron de matar. Echaron el cuerpo en un profundo hoyo de aquella quebrada, y se fue cada uno para su casa, el don Fernando para donde la doña Inés, a darle parte de lo que quedaba hecho ya. Antiguamente no había agua en la plaza de Tunja, como la hay ahora, y así era necesario ir a la fuente grande, que esta fuera de la ciudad. Había madrugado la gente, y llegando a esta quebrada vieron el rastro de la sangre. Fueronle siguiendo hasta donde estaba el cuerpo, el cual vieron en el hoyo. Dieron aviso a la justicia. Acudió luego al caso el corregidor, que en aquel tiempo era Juan de Villalobos, quien mandó sacar el cuerpo y llevarlo a la plaza. Echó luego un bando en que mandó que estantes y habitantes viniesen luego a donde él. Acudió la gente de la ciudad, y solo faltó don Fernando Bravo y su hermano. Y a estos alborotos y ruidos salió doña Inés de su casa, y acudió el corregidor dando voces y pidiendo justicia. El corregidor estaba junto a la iglesia con el cuerpo, y luego que la vio, la mandó poner en prisión. Hicieron señal a misa, que era sábado. Entróse la gente y el corregidor a la iglesia, y en el coro de ella halló el don Fernando Bravo. Saludaronse y sentóse hacia él diciendo, desde aquí oiremos la misa los dos. Ya el corregidor estaba enterado que el don Fernando era el matador, porque no faltó quien le dijese cómo trataba con la doña Inés, y por esta razón la mandó prender a ella. Mandó traer un par de grillos, y metiéronse entrambos en ellos, hasta que se acabó la misa. El escribano Vaca, cuñado de don Fernando, que estaba bien enterado de que él había sido el agresor, para ver si lo podía librar y poner en salvo, mandó encillar un caballo de regalo que tenía el don Fernando en caballeriza. Arrimóle una lanza y una daga, y echóle en un cojinete de la silla cien reales de oro, y fue en busca del don Fernando, porque no sabía lo que pasaba en la iglesia. El sacristán Hungría estaba ayudando a decir misa al cura, y al darle las vinajeras, le dio el cura la manga de la camisa ensangrentada. Díjole, ¿por ventura has tenido parte en la muerte de este hombre? Respondióle que no. Estaba la iglesia alborotada con lo que había pasado en el coro. Acabada la misa, acudió el cura donde estaba el corregidor que lo halló metido en los grillos con el don Fernando. Pasaron entre los dos algunas razones, y el corregidor, por evitar disgustos, echó un bando en que mandó que todos los vecinos de Tunja trajesen sus camas a la iglesia, y le fuesen a acompañar, so pena de traidores al rey, y de mil pesos para la real cámara. Con lo cual le acompañó casi toda la ciudad. Luego al punto hizo un propio y despachó un informe a la real audiencia, y salió para Tunja el propio presidente, como tengo dicho. El sacristán Pedro de Hungría, que desde el altar había oído la música que se hacía en el coro con los grillos, en viendo que salió el cura de la sacristía, salió tras él, y dejándolo hablando con el corregidor, y la gente divertida con las razones que pasaban, se salió de la iglesia y se fue derecho a la casa de don Fernando Bravo, a donde halló a caballo encillado, y sin hacer caso de lanza y daga, subió en él y salió de Tunja a las nueve o diez del día sábado, y el domingo, que fue el día siguiente, a las propias horas nueve o diez, poco más o menos, llegó a las orillas del río grande de la Magdalena, al paso de la canoa del capitán Boca Negra, donde estaban los indios esperando a que se acabase de cargar la canoa para que pasase el mayordomo, y la demás gente a oír misa a un pueblo de indios cercano de allí. Pidióles que le pasasen, que les pagaría. Dijeronle los indios que esperase un poco, que pasaría con el mayordomo. No le pareció bien esto, y se fue río abajo a una playa, a donde se apeó y arrojó al río con el caballo. Los indios le dieron voces que esperase. A las voces salió el mayordomo, y como lo vio, mandó a los indios que lo siguiesen con la canoa, y por prisa que se dieron, salió el primero del agua con el caballo, el cual se sacudió, y luego montó, y se fue por una montañuela donde le perdieron de vista, y aunque le siguieron, no le pudieron alcanzar ni verlo más. Si este caso no tuviera tantos testigos, no me atrevería a referirle, porque parece increíble, pero siguiendo la historia y la justicia de dicho Hungría, se averiguó todo esto. Aquella noche arribó en un hato de ganado de un vecino de Ibagué, el cual le hospedó, y viéndole tan mojado, le preguntó que cómo venía así, no habiendo llovido aquel día, y respondió que había caído en el río de piedras, que también lo pasó. Mandóle a desnudar, y diole con que se abrigara y de cenar. Reparó el vecino que se andaba escondiendo aún de la gente de la misma casa. Pusose hacia él, y díjole que le dijese qué le había sucedido, y de dónde venía, que le daba su palabra de favorecerle en cuanto pudiese. Entonces el Hungría le refirió cómo dejaba muerto un hombre, callando todo lo demás. Considerando el dueño de la posada que podía haber sido algún caso fortuito, no le preguntó más. Consolóle y pusele ánimo. Y el día siguiente le dijo al huésped la jornada que había hecho aquel caballo en que venía. Díjole el dueño que era fuerza que a otra, u otras dos jornadas le faltase, que si quería que tomase uno de los que allí había y le dejase aquel. Hízole así tomando el que mejor le pareció, y agradecido de él, se despidió y se fue a donde no se ha sabido más de él. De ese caballo vallo, hay hoy raza en Ibagué. El escribano vaca, sabido la prisión del cuñado, hizo mucha fuerza y empeño, para que el corregidor le soltase confianzas seguras. Respondió el corregidor a los que le pedían este favor, que él ya no era juez de la causa, porque le había remitido a la real audiencia, con lo que quedaron despedidos y confusos. Y no le importunaron más. De la fuga del Pedro de Hungría y de lo que doña Inés decía se conocieron los culpados. El Hernán Bravo, que había tenido tiempo bastante para huir, andaba escondido entre las labranzas de maíz de las cuadras de la ciudad de Tunja. Descubrieronle los muchachos y dijeron que lo habían visto, y al final lo prendieron. Llegó el presidente al tercer día de haber recibido el informe. Sacó de la iglesia al reo don Fernando, substanció la causa y pronunció en ella sentencia de muerte contra los culpados. Al don Fernando Bravo confiscó todos sus bienes y la encomienda de Chivataque era suya, y la incorporó en la real corona. Degollaron al don Fernando. Al Hernán Bravo, su hermano, lo ahorcaron en la esquina de la calle del Jorge Boto. A la doña Inés la ahorcaron en un árbol que estaba junto a la puerta de su casa, el cual permanece hasta hoy, aunque seco, con haber más de 70 años que pasó esto. Acabamos los negocios, se volvió el presidente a la real audiencia a solicitar su licencia para irse a España y aguardaba la razón por instantes.